Nueva polémica de Nahuel Guzmán en el fútbol mexicano Y es que no podíamos esperar menos después de un nuevo enfrentamiento entre las Águilas de la América y el conjunto de los Tigres donde nuevamente los de Coapa salieron victoriosos Sin embargo, Nahuel Guzmán se llevó la nota porque fue y le reclamó a un reportero de TUDN que estaba en la cancha los insultos que estaba recibiendo reclamando de manera irónica y que la explicación de esta situación vaya que te va a causar mucha sorpresa pero que ya es uno de los temas polémicos del fútbol mexicano amaneciendo este domingo Nahuel Guzmán dando nota otra vez y hoy aquí en Capitanes del Balón te contamos todos los detalles de lo sucedido así que no te despegues a tu pantalla que ya arrancamos aquí en Capitanes del Balón Capitanes que placer saludarlos en un nuevo video seguimos intentando crecer en esta bonita plataforma de YouTube llevarles contenido de calidad polémica cara como dicen por ahí y bueno antes de iniciar relleno con el tema los invitamos a que nos sigan apoyando suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo video en el tema de hoy Nahuel Guzmán es tendencia nacional otra vez el portero de Tigres más allá de que su equipo sufrió una derrota más ante el conjunto de las Águilas de la América es noticia porque fue y le reclamó a un reportero de TUDN Gibran Araije que estaba haciendo cancha durante la transmisión del partido pues que estaba recibiendo insultos que no le parecía bien que era irónico por todo lo que se estaba promoviendo y no les platicamos más primero les vamos a presentar un video que TUDN da a conocer a través de sus redes sociales donde se ve Nahuel Guzmán acercándose a Gibran Araije y posteriormente lo que se escuchó en la transmisión de TUDN allá en Estados Unidos de este partido donde precisamente el reportero en cancha más o menos explica lo sucedido lo escuchamos y después regresamos para analizarlo muy gracioso que estamos en el mesete para la igualdad todo el colectivo femenino haciendo gritos homopóbicos no te parece un poco desacertado ah no escuchas nada ¿no? no escuchas nada se mueve Andrés Pierre y se duele mucho de la rodilla y todo el colectivo femenino haciendo gritos homopóbicos ¿no te parece un poco desacertado? ah no escuchas nada ¿no? no escuchas nada como estaba escuchando la transmisión de Nahuel bueno acá se acercó Nahuel no sé si lo alcanzaron a escuchar es de lo que se fijaba un poco ¿no? pregúntale, pregúntale te explico más o menos por el ley internacional de la mujer en América hizo diferentes tipos de situaciones ¿no? en alusión a la ley internacional de la mujer que fue el 8 de marzo como el uniforme ¿no? que es en color morado las redes de las porterías hoy son en color morado y detrás de la portería de Nahuel es decir la cabecera norte fue destinada únicamente para mujeres solamente hay mujeres en esa portería norte insisto en alusión al ley internacional de la mujer y venía Nahuel a reclamar o a decirle más bien que era curioso que se apoyaba a esta situación y que está recibiendo insultos por parte de esa cabecera norte ahí está lo que sucedió lo que explica Gibran Araije pero también vemos escuchamos el enojo de Nahuel Guzmán ante esta situación lo cual pues bueno ya genera una controversia nacional porque nuevamente Nahuel Guzmán reclama que está siendo ofendido que le parecía un poco desacertado que en este mes de la mujer le están dando insultos que estamos luchando contra muchas cosas y que bueno en el estadio azteca era donde no se ponía el ejemplo Gibran Araije pues bueno explicaba que era un grupo de mujeres que estaba ahí atrás de la portería en la zona norte del estadio azteca y que quizá por ahí pudieran haber llegado los gritos algo que bueno por supuesto solamente es un reporte que todavía no se ha comprobado pero que más allá de eso pues bueno Nahuel Guzmán genera opiniones divididas porque mientras muchos lo apoyan mientras muchos creen que tiene toda la razón en quejarse en ir a la televisora a 2DN en este caso a 2DN USA pues otros creen que solamente era para disimular la derrota de los tigres que una vez más no pudieron en la cancha del estadio azteca lo cual pues bueno también pudiera ser un poco exagerado y ahí sí dividir un poco la parte deportiva con lo que estaba sucediendo y es que bueno esta polémica toma más fuerza sobre todo porque horas antes el sábado temprano el América denunció a la afición de las chivas rayadas del Guadalajara mismamente por insultos a Julián Quiñones el clásico nacional pasado el miércoles en la cancha del estadio Akron en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup y que bueno ya con CACAF las mismas chivas y por supuesto el equipo del América estaban viendo qué hacer para tomar cartas en el asunto y que esta situación en contra de un jugador suyo no volviera a ocurrir y horas después pues sucede esto de Nahuel Guzmán lo cual pues bueno aumenta insisto la polémica porque mientras el América busca justicia para Julián Quiñones para su jugador pues la afición del América al parecer un sector no se queda atrás y bueno le se desahogaron diciéndole de cosas a Nahuel Guzmán que bueno más allá de que seguramente está acostumbrado a ser uno de los porteros pues más insultados que más gritos reciben en la tribuna sobre todo cuando es visitante al ser un tipo tan polémico para bien o para mal que tiene su estilo que tiene su toque insisto más allá de que a muchos les pueda gustar pero a muchísimos más quizá no les guste las maneras en las que se dirige Nahuel Guzmán durante los encuentros pues no deja de ser un tema polémico y lamentable porque seguramente en la cancha del Estadio Azteca pues si recibió muchos insultos no es la primera ocasión que Nahuel se queja de esto y que bueno tendrá algo de razón de que en este mes sobre todo que estamos luchando como sociedad ante tantas cosas pues no demos el ejemplo nosotros en un partido de fútbol y sobre todo en la cancha del Estadio Azteca con un equipo local como el América que estaba ganando que ya era el minuto 86 del encuentro cuando esta situación ocurre y que aún así pues bueno estamos sucediendo este tipo de cosas pues quizá Nahuel sí tendría razón en quejarse pero bueno seguramente las autoridades del fútbol mexicano con ayuda de la misma televisora etcétera iniciarán una investigación y poco a poco tratar de erradicar este tipo de situaciones sin importar quién sea insisto Nahuel Guzmán quizá para muchos no sea un santo de la devoción que también tiene muchos errores que también tiene actitudes poco deportivas pero que bueno igual pues así como a él le dicen de cosas quizá tendrá sus argumentos para quejarse de lo sucedido evidentemente este es un tema muy polémico que nosotros les dejamos a ustedes en los comentarios para que expresen su opinión queridos capitanes su participación es lo más importante les agradecemos que hayan llegado hasta esta parte del video y por favor apoyen a esta comunidad que seguimos creciendo y que seguimos trabajando duro y llevarles más y mejor contenido de calidad de lo que nos apasiona del fútbol mexicano y todo lo que tenga que ver gracias por haber visto este video y nosotros nos vemos en la próxima aquí en Capitanes del Balón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!